En este momento mire lo que pasa, lo que el pueblo hace por culpa de los señores transportadores que no quieren apoyar el paro, mire lo que pasa, ¿por qué? Porque en la madrugada salieron varias mulas escoltadas con el esmás y el esmás y la fuerza pública atacó a toda la población de Buenaventura, de barrios aledaños y mire la gente indignada por los conductores que no quieren apoyar el paro.